Su prefecto Marcos Tello, a la calma, a la tranquilidad, en estos días de emergencia nacional, a su prefecto. Hago un llamado a todos los vecinos de Chaclacayo para que puedan mantener la calma, para que de alguna u otra manera puedan mantenerse en su casa, para que no estén saliendo, para que este virus no pueda propagarse más en el distrito de Chaclacayo. Ya hay infectados en el distrito de Chaclacayo y lo que queremos evitar es que esto se siga propagando, no solamente en Chaclacayo, sino en todo Lima. Recordemos mucho que se está dando este problema en Italia, en España, y están muriendo muchas personas mayores, muchas personas adultas. Entonces lo que queremos evitar es que los menos protegidos, que son los adultos mayores, en este caso en nuestros hogares, se vean afectados. Entonces los invito a todos los chaclacayinos, a todas las personas que están viviendo en Chaclacayo, para que puedan evitar salir. Recuerden el toque de queda que es a partir de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. La superfectura, la Policía Nacional y el Ejército del Perú están trabajando arduamente toda la madrugada para que se pueda evitar que haya alguna persona transitando en la calle. Y propiamente dicho, también en la carretera central. Muchísimas gracias al subprefecto de Chaclacayo.